El mundo no basta, hoy, después de noticias, RCN del mediodía. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué delicia saludarlos a esta hora en el mágico mundo del entretenimiento, pero sobre todo en esa ciudad tan mágica, sí, tan maravillosa, tan deliciosa y con este sol, mejor dicho, nos queremos meter ya a la piscina. Estamos que nos tiramos a la piscina, pero antes les vamos a llevar toda la información de lo que está pasando aquí en el mágico mundo del entretenimiento, pero antes les quiero recordar nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba entretenimiento RCN, para que estén conectados con todo lo que está pasando en el concurso nacional de belleza, ¿no, Cris? Así es, y comenzamos de una vez con la información real, así que, Cindy, me imagino que ya entendiste bien qué es la batalla de flores, de qué se trata, todo lo que vivieron ayer por la avenida Santander, las candidatas, pero hay que hablar particularmente de Andrea Tobar, nuestra señorita Colombia, ¿no? La verdad es que sí, porque hacía un sol inclemente, la verdad, y ella lo soportó, pero vamos, a la perfección, mejor que lo vean ustedes mismos cómo brilló esta mujer en la batalla de flores. Una mujer que representa la unión de un país, Andrea Tobar, en la batalla de flores, uno de los últimos encuentros con su gente, y nosotros la acompañamos. Nostalgia, ya sé que esta es mi última, mi última bando, pero igual, sé que me lo va a gozar totalmente, y todas las candidatas también, y pues recordando siempre los bellos momentos que viví como señorita Colombia desde aquí de Cartagena. Fotos, mensajes, aplausos para la reina, minutos después, y al ritmo de tambores, comenzó el desfile. El público estaba emocionado, algunos la veían por primera vez. Muy guapa ella, muy buena onda, muy simpática, cercana, así que se agradece todas esas cualidades. La reina bailó, cantó y se entregó a su gente hasta el final. Cerrando así con orgullo este ciclo, el de ser la reina de los colombianos. ¡Vamos, chocolate, corona! No, pero yo creo que hay que irnos ahora mismo, tenemos que irnos a un lugar de Cartagena, porque se está llevando a cabo ese tarpe de balleneras, y nuestra compañera Andrea Jaramillo tiene que estar fatal, ¿no? Pasándolo fatal, ¿no, Cris? Ella está aburridita, ella está triste, un poquito estresada, pero no. Hay que decirle a todos los colombianos que están muy contentos, los cartageneros, los turistas, tú sabes, ya te hemos explicado de que se tratan las balleneras. Claro, que van todas en vestido de baño, luciendo esos cuerpos que tienen, ¿no? Así es, pero también van muchas personas en sus barcos, en sus yates, en sus lanchas. Y les hacen como un caminito, ¿no? Alrededor de ellas, por eso es tan difícil esta prueba para ellas, Cindy, porque las ven por todas partes, por un lado, por el otro, por detrás, por delante, no he dicho, las observan, las detallan por todas partes, por eso es una prueba de fuego para ellas, y aquí se van a elegir las favoritas, las que van cogiendo más fuerza. Así que nos vamos de inmediato con Andrea Jaramillo, quien está allí con las candidatas en las balleneras, Andrea. Buenas tardes, adelante. Cristina, Cindy, muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Yo hasta ahora los saludo desde la base naval, donde como pueden ver, ya están listas las embarcaciones que están esperando las 23 candidatas a la señorita Colombia y a la reina de la independencia para dar inicio oficial al desfile de balleneras que tanto está esperando Cartagena con muchísimas ansias. Hoy ha sido un día bastante agitado para las reinas que comenzó con la entrevista con el jurado. Las vimos muy ligeritas de maquillaje y nos contaron que el jurado está compuesto por cuatro personas, tres hombres y una mujer, que no es exreina, todos son empresarios internacionales. Veamos cómo le fue a las reinas. Me fue excelente, soy tranquila, y aparte fueron demasiado amigables. Nos dejaron ser nosotras y creo que eso es lo más importante. Me sentí súper bien, fueron unos jurados muy amigables. Estaban en su papel, sí nos reparaban un poco a la hora de hablar y todo, pero muy amigables, y la verdad nos dio mucha tranquilidad, mucha seguridad a la hora de hablar a todas, no solo a mí, porque eso es lo que hemos comentado en grupo. Muy fácil, muy tranquilos, son muy queridos, muy cercanos a nosotras. De hecho nos quitaban los nervios, como que no te voy a hacer nada, no te voy a acorchar, quiero saber quién eres. Definitivamente vimos a las reinas muy tranquilas, muy alegres con su participación y su entrevista con el jurado. Ya veremos cómo les va en minutos. Estará comenzando el desfile de balleneras que termina en el Club Naval. Dura aproximadamente dos horas el recorrido, y de ahí las candidatas salen para el Hotel de las Reinas, donde tendrán oficialmente el destape real, el desfile en traje de baño. Eso va a ser de infarto, y lo podrán ver en nuestra emisión de esta noche por ahora. Esto es de aquí, desde la base naval, Cindy y Cristina, sigan ustedes con más. Un beso para todos, feliz tarde. Las mujeres colombianas hacen la diferencia cuando se alimentan con la nutrición y frescura de huevos quiques. ¡Quiques! Bueno, pues, Andrea, muchísimas gracias por esa completa información, pero yo sí, Cindy, yo sí quiero destacar a las personas el esfuerzo que también hacen estas niñas. Ajá. No solamente de todas las actividades que tienen que hacer en el concurso, porque, bueno, sí, esto cansa, pero pues es a lo que se enfrentaron y a lo que decidieron estar. Pero, hombre, si ustedes supieran el calor que sentimos en este momento, el solazo tan grande que está haciendo, pues, imagínense cómo están estas niñas... Están. ...sin una sombrilla, sin nada. Allí en Ballenero. Oye, eso es un esfuerzo grande. Y además, manteniendo el porte, que se las vea guapas por todas partes, la piel, ya sabes que sudamos cuando hace tanto sol, o sea, es de admirar el trabajo que están haciendo. Así es. Entonces, pues, esperaremos a ver qué dice la prensa, qué dicen los expertos respecto a ella, pero vamos a hablar de otra situación linda que vivieron ellas, y es dotes culinarias. Por ejemplo, si tuvieras una prueba, ¿qué nos harías? ¿Cuál es tu receta con la que la sacas del estadio? Oye, yo tengo mis platillos que preparo y me salen bien, ¿eh? O sea, la tortilla de patatas, el alioli también me sale, más o menos. ¿Tú qué me cocinarías? A ver, yo le cocinaría una deliciosa bandeja paisa, que mi frío le tiene fama en la familia de los amigos, así que le voy a... A ver si me la preparas un día, ¿no? Mucho bla, bla, bla y poco traga traga. Les tengo una noticia, Cindy, y también a todos los televidentes, y es que las candidatas también estuvieron en una prueba culinaria, ¿y saben cuál fue la ganadora? Pues ya, pues obviamente, la señorita Antioquia. Las candidatas retaron su experticia culinaria preparando un plato típico de cada región en una carrera contra el tiempo de tan solo 12 minutos. Las señoritas Bogotá, Boyacá, Nariño, Valle, San Andrés y Antioquia, nerviosas y algo ansiosas, lograron enamorar al jurado e incluirse en el top 6 de la competencia. Para probar estas delicias que hicieron estas niñas, por favor, que cocinan delicioso, que tienen buena energía, y eso se lo transmiten en sus platos. Finalmente, el pargo marinero de San Andrés hizo que ella ocupara el virreinato, y los pastelitos de frijoles y arroz de Antioquia lograron la mejor calificación. Estoy feliz, la verdad, di lo mejor de mí, eso se va anotando en cada paso que doy. La gastronomía de nuestro país es exquisito, desde el Caribe hasta el Amazonas es como una mezcla de exotismo, de aromas, de colores, de sabores. Con cada reto, poco a poco se va cocinando el nombre de la sucesora de Andrea Tobar. Hoy comencé el día súper activo, por eso vine a la playa Cuaquer en Las Américas, donde hicimos aeróbicos y ahora voy a tomar un nutritivo batido de avena y unas deliciosas galletas Cuaquer. Acá los espero. Bueno, y al parecer nuestras reinas hoy no se van a quitar el vestido de baño en todo el día, porque es que esta noche, Cris, van a tener otra prueba, que es el destape real, donde van a poder seguir lupiendo sus cuerpos. Pero yo creo que el destape real ya lo están teniendo, ¿no? Pues sí, todo el día están de destape. Claramente, balleneras, pero obviamente este ya es el oficial, ya van a estar obviamente con los públicos, con los expertos, con los jurados, así que muy atentos, nosotros les traeremos la información, no va a ser transmitido, pero ellas van a tener su tradicional destil en traje de baño. Miraremos a ver cómo les va. ¡Nervios! ¡Se acerca el día, Cris! Sé feliz a la orilla del Mar Caribe, en Cartagena de Indias, en el Hotel de las Estrellas. Reserva ya en hotellasamericas.com. Y es momento de irnos a otra hermosa ciudad. Otra hermosa ciudad. Muy cerquita de aquí, ¿no? De Colombia, así de nos vamos para Río Hacha, porque allá también están de fiesta, que no solamente es Cartagena con el concurso nacional de belleza, ¿no, señores? Toda Colombia está de fiesta ahora mismo. En La Guajira, este hermoso departamento, está viviendo un festival que es muy tradicional, muy lindo, muy seguido por tantas personas, normalmente en Colombia y en el mundo. Allí se está desarrollando el festival Francisco el Hombre. Así es, y nuestra compañera Ana Karina Soto se encuentra allí para contarnos con detalles todo lo que está pasando. Ana, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Los saludo desde el malecón de las artesanías, donde pueden encontrar los mejores trabajos manuales que hacen las indígenas Guayú del departamento de La Guajira. Y les cuento con estos artistas, los niños del vallenato, que arrancó la novena versión del festival Francisco el Hombre. Con más de mil bailarines danzantes recorriendo las principales calles de esta ciudad, se dio inicio a este festival. Y en la noche, con un gran espectáculo, un concierto con los mejores exponentes del género vallenato. Con un desfile folclórico por las principales calles de Rihuacha y una variada programación musical, se dio inicio a orillas del Mar Caribe a la novena versión festival Francisco el Hombre 2017. Me gusta porque es muy abierto, donde los músicos no tienen unos parámetros tan restringidos para actuar, sino que es muy moderno, es muy amplio. En total son 12 agrupaciones las que se disputarán los títulos a Mejor Cantante, Mejor Acordeonero y Mejor Agrupación. Aquí se hace un artista y se presenta, imagínense. Artistas como Farid Ortiz, Chelito de Castro y la orquesta Yoé Olestar deleitaron al público asistente en el primer día del festival Francisco el Hombre. La Guajira extiende su invitación a una leyenda festiva que en el 2017 exalta y honra a una leyenda del canto vallenato Jorge Oñate. Festival Francisco el Hombre nuestra tradición con nuevos años. Te esperamos, primo. Este es el talento que se respira por todos los rincones de Rihuacha. Les quiero contar que dentro de poco nos iremos para una ranchería a conocer un poco más de la cultura guayú y a las cinco de la tarde habrá un desfile de moda con las mejores diseñadoras. Además, esta noche tendremos nuevamente conciertos con todos los artistas del género vallenato que están en competencia. Me despido desde la novena versión del festival Francisco el Hombre aquí en Río Hacha. Ana Karina, pues muchas gracias por esa completa información y bueno, por allá esa fiesta también se ve muy buena nosotros seguiremos atentos pero bueno, les tengo una información importante porque hoy y hasta el lunes 20 en Jumbo y Metro con tu tarjeta Sencosud paga dos y lleva cuatro en las marcas Rindex Head & Shoulders Pantene Ariel Gillette All Space Oral B Hace y Salvo Bueno y de Cartagena nos hemos ido a Río Hacha y ahora ha llegado el momento de irnos a Ibagué porque en este momento señores se está llevando a cabo el Festival Nacional de Música Colombiana que este año le rinde homenaje a todos nuestros compositores nuestros talentosos compositores colombianos Pues quiero decirte Cindy que ese es otro festival que me encanta de mi Colombia hermosa es un festival que nos enseña mucho al amor a la música ¿sabes? A valorarlo a valorarlo como debe ser así que allí también está nuestra compañera Zahira Benavides ella se trasladó hasta esta hermosa ciudad para llevarles a todos ustedes lo que está sucediendo Zahira buenas tardes adelante Hola, hola muy buenas tardes continuamos en el Festival Nacional de la Música Colombiana precisamente hace dos días comenzó la eliminación de los grupos que se presentan en este evento para que hoy sábado en la noche los jurados tomen la difícil decisión de los ganadores además esta mañana se presentó un acto muy bonito que se realiza el homenaje al dueto Garzón y Collazos Oración por la Paz este evento se realiza año tras año pero cambiando también un poco de tema hoy se realiza el concierto de Ana Gabriel en la ciudad de Ibagué y RCR tuvo la exclusiva y pudimos dialogar con ella sobre su gira Recopilando Amor iniciamos desde enero con Recopilando Amor y le puse Recopilando Amor porque es eso precisamente si mueve la cámara de RCN se va a dar cuenta lo que yo vengo a recoger entonces su gente es la que me hace ver lo hermoso que ha de ser Ibagué Y yo me despido con buena música ellos son el grupo Coral Group que vienen directamente desde la isla Providencia y Santa Catalina yo me quedo aquí bailando continúan en Cartagena llevando la mejor información desde el concurso nacional de belleza chao Pues Agira muchísimas gracias nosotros seguiremos atentos al desarrollo de este hermoso festival pero bueno les tengo una noticia yo creo que se van a poner tristes se nos acaba el tiempo aquí en el entretenimiento de RCN desde Cartagena este cubrimiento que hacemos de manera muy especial para todos ustedes pero lo vamos a dejar como siempre con buena música y nada más y nada menos que con Fonsi Luis y él estará en la velada de elección y coronación el lunes 20 Claro eso te iba a decir Cris se ponen tristes porque se acaba la emisión pero se tienen que poner muy contentos ustedes porque es que este señor nos va a acompañar el día de la elección y coronación o sea eso es un momento único e histórico así es pero no solamente estará Luis Fonsi estará Miguel Bosé estará también Piso 21 tendremos también el placer de tener una agrupación eres que así es una agrupación del pacífico colombiano así que son cinco artistas cinco presentaciones cinco interpretaciones tenemos también a Víctor Manuel y ¿sabes qué? va a ser un feed con Luis Fonsi eso es una sorpresa que tenemos guardadita para todos ustedes está imperdible ese día no lo vamos a gozar toda Colombia de verdad y por primera vez ya saben que la velada de elección y coronación se realizará en el centro de convenciones del Hotel Las Américas así que les tenemos todos los detalles pero muy atentos en nuestra próxima emisión nos vemos esta noche chao Bretaña acompaña tus mejores momentos